saludos snaperos habla su amigo afo bienvenidos al canal hoy te voy a mostrar las nuevas cartas de mayo hace mucho que no lo hago pero dije vamos a hacerlo porque están muy buenas bueno no lo sé realmente porque no las he visto estoy virgencito va a ser mi primera vez pero creo que es algo que puede interesarle a la comunidad así que lo que haremos es revisar las cartas y calificarlas entre toda la comunidad que está presente durante las transmisiones en vivo me ha abierto un patreon voy a dejar los detalles abajito primer nivel la gente que esté en el patreon va a aparecer en los créditos finales del vídeo y va a tener un rol vip en discord bueno un más que vip un rol especial y el siguiente nivel ya va a incluir como cosas más personalizadas asesorías cosas de cartas es toda la información el podcast se ha pospuesto hasta la siguiente semana estamos ya con las cartas nuevas vamos a comenzar con bling como dije al inicio no sé nada no he visto nada así que vamos a revisarlas todas las cartas juntos aquí en la transmisión estadística 56 es una carta con un tempo más que decente efecto al revelarse intercambia la última carta que has jugado con la carta de mayor coste de tu mazo una carta muy interesante que me recuerda mucho a los efectos de herston que lo he mencionado últimamente pero es así a veces parece que el juego está cada vez más orientado a tener las malas prácticas de herston en en cuanto al factor aleatoriedad o este tipo de defectos vistosos para que eso tenga más sentido lo más probable es que sólo quieras tener una carta de coste 6 para que de esta forma pues no haya ninguna duda sobre cuál de las dos cartas va a elegir bling que espero que esté bien pronunciado buenas estadísticas creo que se pueden armar algunas cosas interesantes esta es la carta del pase de batalla bueno de esta temporada van a ser de pool 5 vamos a revisar si la comunidad ha creado algún mazo con bling no vamos a guiarnos mucho de esto porque la gente está incluyendo cartas que aún ni siquiera han salido entonces no tienen nada de sentido es muy pronto para hablar de mazos así que sólo podemos imaginar algunas posibilidades lo que se me ocurre pues es obviamente eso se va a jugar en turno 5 y dependes de muchos factores si sólo juegas una carta de coste 6 pues esa carta no tienes que tenerle la mano porque solamente es del mazo así que puedes intercambiar si en turno 4 la última carta que jugaste es una carta de coste 1 pues la intercambias por un coste 6 por giganto por magneto por alias que ya nadie lo juega pero por área lo puedes intercambiar también por cualquier carta de coste 6 que es el coste más alto que obviamente vas a tener en tu mazo y con esto garantiza cierta control en el factor aleatoriedad es una buena carta una carta interesante no tenemos idea todavía de algunas sinergias es muy pronto la estoy viendo por primera vez entonces no tengo en este momento idea de algún combo interesante a ver si la comunidad por aquí dicen algo interesante algo bueno en turno 3 electro y en turno 4 ella es una buena jugada también es una buena jugada porque puedes utilizar electro en turno 3 por lo que estás rampeando en turno 4 puedes jugar esto intercambio es electro por tu carta de mayor coste que puede ser doctor doom y vuelves a anular el efecto de electro donde vas a poder seguir jugando más de una carta por turno y con ello puedes jugarte un odin en turno final en el doctor doom que has intercambiado que has jugado con bling es un buen combo este para hacer como con electro sus mejores combos son júbilo ghost spider smiles morales y electro me ha gustado el electro creo que es una carta interesante tienes como ya dije un par de veces cierto control con el factor aleatoriedad y esto lo hace muy interesante mi calificación para bling en este momento es un 3.5 sobre 5 vamos a invitar a la comunidad que califique la carta en una escala del 0 a 5 donde 0 es una carta horrible y 5 es una muy buena carta para terminar esta este análisis estas primeras impresiones que obviamente no podemos hacer un análisis tan detallado porque recién estoy leyendo la carta entonces no tengo preparados mazos ni estadísticas ni nada pero podemos más o menos entre todos darnos una idea de que puede ser bling carta de pase de batalla muy buena carta de pase de batalla calificación 3.5 sobre 5 para mí cacho dice 5 de calificación 3 de calificación de daniel 7 u 8 garba que está fuera de la métrica está calificando en escala chilena estábamos hablando del 0 al 5 3.99 de rochak 6 de calificación de cacho 3 de darío buena carta 3.5 de miga sobre 5 victor 3.7 la carta es interesante y creo que este combo que ya vimos de electro que seguramente la gente aquí ha revisado las cartas hasta el cansancio me parece un combo muy muy acertado 2.5 de marty 3 de medder web y 3.5 de rodri 3.99 de juru 3 de bruno 4.5 de guokille sea para abusar o no va a estar bueno tener una carta divertida una carta que me recuerda mucho a herston buen pase de batalla todos los pases de batalla se compran porque a veces me lo preguntan todos se compran no importa la carta sino los recursos que te da el propio pase 3 de calificación de prucavado y con ello terminamos la primer carta de este videito siguiente carta tenemos a nocturne del 7 al 14 de mayo cuidado porque todo esto no está confirmado puede ser que de último momento se con dinero nos cambien los cofres o nos cambien los efectos o las estadísticas de las cartas nocturne está acompañada de cayera bonita variante y obviamente de la variante de nocturne y de selene selene no me gusta la variante es un poco extraña pero vamos a revisar qué es lo que hace nocturna estadísticas 3.5 las dos cartas que hemos visto son de buen tempo realmente son de buen tempo cuando hablo de buen tempo me refiero a que el poder siempre excede al costo si esto es así es una carta que genera un buen impacto en el tablero 3.5 efecto tú puedes mover esto una vez cuando se mueve reemplaza su ubicación con una nueva con una nueva aleatoria esto está bueno no es como es como legión en ese sentido no me gusta buenas estadísticas iniciaste sesión antes que saquen los cofres porque si no de las compensación de oro va a ser para todas las personas que hayan iniciado sesión ese mismo día durante el error de los cofres que ya anunciaron las compensaciones 500 de oro para todas las personas y si fuiste afectado directamente se te van a devolver las llaves en las que fuiste afectado y puedes conservar las cosas que obtuviste pero eso tiene letras pequeñas porque falta ver cómo se con diner considera que fuiste afectado si abriste una llave y no te salió la carta que querías no fuiste afectado al parecer sólo se va a considerar si abriste más de cuatro llaves no está todavía bien definido pero probablemente sea así muy buena carta estadísticas 3.5 puedes moverlo una vez cuando se mueve reemplaza esta ubicación con una nueva aleatoria está buena me gusta me gusta la carta creo que es una carta que podemos poner justo en la categoría de good cards como como muchas de otras cartas no que no no dependen de una sinergia específica sino que por sí mismas pueden generar un buen valor así que buenas estadísticas no se me ocurre algún combo porque como ya dijimos no es una carta combo es una carta que por sí misma puede generar o cambiar cualquier partida generar valor o cambiar partidas buenas estadísticas y esto lo puedes mover o sea es un poquito similar a legión en el sentido de que juega con las ubicaciones pero también puedes moverla entonces la juegas en turno 3 la mueves en turno 4 y cuando la mueves boom se cambia la ubicación buena carta buena temporada 4 de calificación 4 bueno tal vez estoy siendo muy generoso porque reemplazar la ubicación tampoco es para tanto verdad tampoco es para tanto reemplazar la ubicación creo que voy a dejarla igual en 3.5 sobre 5 3.5 sobre 5 porque puede ser interesante y es una good card al final así que qué opina la comunidad cuál es la calificación para nocturne 4.9 de darío del 0 al 5 3.5 de rocha que estoy siendo más más o menos conservador porque ahora mismo tenemos a scarlet witch que hace algo similar y no se juega demasiado entonces creo que podría incluso ser un 3 de calificación en lugar de un 3.5 la voy a dejar en 3 ya hice dos correcciones la de 4 la bajo a 3 de calificación 4 de calificación de colustra la juegas donde está limbo y el rival no sabe si va a cambiarle o no es una buena carta de que es buena es buena 4 de calificación de daniel no mejora legión yo creo que no 3 de gru 3 de yuru 2.5 un scarlet witch de movimiento el movimiento es muy interesante porque le aporta un valor adicional entonces está entre 3 3.5 de momento me quedo con el 3 de calificación pero es buena carta todo lo que involucra el movimiento está muy bien justamente como dice me derweb no entonces 3 3.5 de calificación todavía estoy un poquito indeciso el movimiento muy bueno para algunas ubicaciones donde solamente puede llegar jeff o llega a visión pues también nocturne llega en este tipo de ubicaciones se parece a nightcrawler justamente no el movimiento siempre viene bien bueno ya 3.5 de calificación 3.5 ya cambié de opinión más veces que en todo el año que llevo jugando a marvel snap 3.5 de calificación 4 de shadow 3.4 de bruno 2.89 de surbi pasa que pisa sanctum sanctorum está bien no por eludir este tipo de ubicaciones 3.5 de calificación 3.5 de guaquilla está bien si ser muy relevante el impacto es menos contundente que legión el movimiento muy interesante justamente tienes este en juego y hay limbo y tu oponente siente presión por no saber si la vas a mover a limbo buena carta de momento 3.5 de calificación a nocturne y 3.5 de calificación a la carta del pase de batalla 6 que espero que esté bien pronunciado porque no soy muy bueno con el inglés las variantes de esta temporada no me gustan pero es algo personal del 14 de mayo al 21 de mayo acompañado de living tribunal legión y obviamente la variante de sage que hace sage porque no la he visto efecto al rebelarse estadísticas 4.1 es una carta de muy bajo tempo que tiene las estadísticas de júbilo curioso muy bajo tempo porque por turno 4 jugar un 1 no es algo muy bueno pero vamos a ver qué es lo que hace el efecto dice lo siguiente más 2 de poder por cada carta con poder diferente entre todas las otras cartas aquí pues es como cuando salió un poquito miss marvel que la gente se enredaba con el efecto pero más 2 de poder por cada carta que tenga un poder diferente entre todas las otras cartas aquí es solamente de tu lado o de los dos lados también es que es lo que no queda claro no pero aún considerando entre todos los lados bueno de ambos lados más 2 de poder de ambos lados ok si es de ambos lados pues puedes jugar 7 cartas no bueno ella se puede considerar a sí misma de hecho son 8 cartas esto hace que llegó el máximo de 17 puntos un 4 17 si es que estoy haciendo bien las matemáticas pero es muy poco probable que esto suceda no que sea un 4 17 es muy poco probable muy muy poco probable porque tienen que ser poderes diferentes entre todas las cartas así que si nos ponemos más o menos conservadores esto puede ser un 4 5 un 4 5 un 4 7 4 8 no perdón un 4 5 un 4 7 un 4 9 no se cuenta dice o de rock más 2 de poder por cada que otra ok de otras cartas ok no creo que se juegue no creo que se juegue es demasiado específica y dependes de lo que el rival juegue si tú tomas el control de la carta y quieres darle valor por todo lo que tú puedes aportar en cuanto a las cartas pues no se cuenta a sí misma y te quedan tres cartas 2 4 6 es un 4 7 se va a jugar probablemente no tú tienes el control solo para colocarla en 4 7 más allá de eso dependes completamente del rival joselito cómo estás tiene que pasar cosas muy locas para que llegue a más 10 1 de calificación vos tiras un costo repetido se anula como miss marvel debería anularse más que anularse no ganas eso ese más 2 solamente ganas el más 2 con las cartas que no tengan el poder el poder diferente no sea el poder diferente es lo que vas ganando si está repetido no ganas ahí mi calificación para sech en este momento es un es que no quiero ser duro con la carta pero es un un 1.5 sobre 5 creo que la carta si tú puedes controlarlo todo es un 4 7 y para jugar un 4 7 muchísimo muchísimas cartas diferentes casi no de calificaciones tan bajas calificación 1.5 dice oculustra 2 de calificación danielito 1 de calificación robertito cómo está bienvenido 0.5 de juro muy baja calificación grudo 2.5 couture 2.5 shadowyami coincide 1.52 de calificación no siente la carta pero muy muy fea de momento en muchos setup dice rodri con ese tecnicismo mucho aceptar el enemigo te lo puede anular también a 25 más que anular pierdes el sólo ganas el poder entre las cantidades diferentes que haya si hay una cantidad igual pues simplemente no se cuenta el poder 2 sólo abriré un cofre esa semana pues 1.5 de calificación y la comunidad también está como siendo un poco conservadora 2.1 más que conservadora de un poquito negativa 2 de calificación de bruno 2 abriré por tribunal buena semana si no tienes a tribunal pero no me ha gustado la carta las variantes sólo son estas dos y tampoco son muy lindas world's been con demasiada restricción es una buena forma de decirlo 1.5 sobre 5 para 6 tenemos a enamora que yo ni siquiera sabía que existía enamora me imagino que es la contraparte de enamor que yo sólo conozco aquaman pero va a estar acompañada de black knight buena carta black knight scar también es una buena carta no tan buena pero más o menos del 21 de mayo al 28 de mayo la prima de enamor estadística 55 son estadísticas un poco un poco bajas realmente no porque tú quieres siempre tener cartas con buen tiempo efecto al revelarse dale más 5 poder más 5 de poder a cada una de tus cartas que estén solas en una ubicación no no me gusta no me gusta el soporte que tanto pedíamos como dice yuru para enamor y para orca más 5 de poder a cada una de las cartas que estén solitas que estén solas que no estén acompañadas en otra ubicación lo hemos dicho muchas veces en este canal en algunos vídeos el turno 5 es el turno más importante del juego y te lo vas a gastar en en tirar un 5 5 que le da más 5 enamor y más 5 a la orca no me gusta esta carta en prima y esposa de enamor no sabía no sabía es del norte entonces norteño enamor hija de enamor y gamora la variante está cool nada más no me gusta esta carta obviamente después puede ser que obtenga algo de valor pero es que no la veo no la veo no la veo mi calificación para enamoran no me voy a detener mucho porque creo que la carta no es buena no es buena la carta llega en un turno donde no quieres jugar esto quieres jugar cosas mucho mejores uno de calificación uno sobre cinco tal vez estoy siendo más más severo aquí con esas calificaciones de las últimas cartas pero no me gusta nada no me gusta el turno 5 es sin duda el penúltimo sabio me derwey como siempre calificación de la comunidad rochak 2 de calificación 2.5 de victor se pueden hacer cosas pero muy rebuscada 4 0 de calificación darío también fuerte aquí en koutur 2 2.2 de brucavado para mí es un 1 de calificación porque si no se juega enamor y orca esto no va a ser que se juegue tal vez para gente nueva pero es una carta de pool 5 cuidado todo el mes es de pool 5 0 para shiba 1 de brunito mister ya tiene un poquito de hambre porque está pensando en números extraños la carta está fea 2.5 de groom y no hay mucho que decir de la carta las variantes no son feas pero la carta es demasiado mala al menos en estas primeras impresiones última carta último análisis últimas primeras impresiones de este videito tenemos a sasquatch que yo no sé quién es sasquatch obviamente sé quién es pero no en marvel acompañado de habok que es un inútil no sirve para nada de rabona que rabona también está medio feía del 28 de mayo al 4 de junio que hace sasquatch ilustración de alberto dalago no la he visto la estoy descubriendo por primera vez aquí estadística 6 10 es una carta de buen tempo entre comillas porque si hacemos la comparación directamente con magneto pues se queda por detrás en el tempo cuesta uno menos por cada carta que hayas jugado el turno anterior buena carta buena carta se puede salir de control en mazos como bones te juegas puedes guardar la bestia en turno 4 en un vaso de bones subes todo en turno 5 te juegas 5 cartas 4 cartas y esto te cuesta 2 esto te cuesta 2 y con misterio te cuenta triple se te puede jugar misterio y con esto le bajas 3 de de costo a sasquatch 3 de costo a sasquatch puede quedar perfectamente entre coste 0 y coste 2 un 0 10 un 2 10 muchísimo mejor que que scar no porque todo depende del más en el que lo juegas este es el burlador de castilla no estoy seguro edu con el monkey también con hit monkey antes me gusta la carta que este tipo de mazos de bones tengan como un poder bruto un poder de a tempo tan fuerte como sasquatch es algo bueno me gusta la carta de momento creo que no se me ocurren más formas de jugarlo obviamente si has jugado bestia te juegas misterio ya son 3 menos es que está muy fácil de que esto te cueste 2 por lo menos 2 bastante fácil en estos mazos de rebote en estos mazos de bones con bestia con costes pequeñitos y no sé no ese tipo de mazos que aprovechan justamente pues utilizar varias cartas en un mismo turno mi calificación para sasquatch es un 4 de calificación creo que es de lo más interesante de la temporada y es justo la última carta de la temporada de mayo 4 de calificación vamos a ver si alguien por aquí le califica también 4 para danielito igual que nocturne 4 de darío 4 de daniel 4.99 de rochak que se pone exquisito con la calificación 4 pero debe ser 11 3.95 buena carta buena ilustración del señor eduardo eduardo melio mello dice por aquí me gusta el arte me gusta todo y todo lo que involucre jugar con el costo de las cartas ya hemos visto que es demasiado fuerte lo vimos con mocking bear con scar más o menos pero mocking bear esto puede ser algo similar a mocking bear en un buen mazo en un mazo donde aproveche justamente la habilidad de sasquatch 3.95 de edu 4 de marcito 4 de rodri 3.75 de yuru 4.1 de culustra y justo lo que dijimos no es como mocking bear como el pájaro burlón 3.5 muy buena pero casi sólo sirve en bones pues ya con eso no bones vuelve al meta 4.1 de 5 eduardo mello de por sí es un 5 10 3.75 de charly 4 de boquillas 5 de mister brucavado 3 shiva 4.5 creo que con mocking bear y sasquatch bones se pone bastante bien no sé si si entra mocking bear en algún mazo de bones pero es una carta muy interesante demasiado interesante así que nada con esto llegamos al final del vídeo en los comentarios comenta cuál es tu calificación para cada una de estas cartas como ya dije me ha abierto un pecho los detalles estarán justo en el mensaje fijado de este vídeo gracias a la gente por seguir los vídeos por verlos por estar dedicando tiempo para esto y nos vemos en el siguiente videito